¿Qué es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo? Os presento al siguiente ponente que es Carlos Arruti, que me gusta, es la mitad de Mouse House, junto a él está Anabel Barona y en esta ocasión ha sido simplemente Carlos el que se ha desplazado hasta aquí, pero los dos trabajan juntos y ahora veréis su trabajo y siempre quiero citar a los colectivos con todos sus integrantes, no solamente con los que nos obsequian con su presencia. Son de San Sebastián de España, de Adonosti. Mouse House nace en 2009 y es un laboratorio de ideas en torno a la educación de arte, a la arquitectura para la infancia. En Mouse House se diseñan contenidos pedagógicos así como objetos y lugares destinados al aprendizaje lúdico. Es un proyecto de educación artística técnica donde a través de sesiones prácticas y talleres se establecen relaciones afectivas con la arquitectura y se descubre el lenguaje de la ciudad mediante el estudio de los elementos que la constituyen. Carlos Arruti y Anabel compaginan la docencia artística y arquitectónica para la infancia con la creación de programas y contenidos educativos para el profesorado en centros de educación infantil y primaria y secundaria también, tanto en San Sebastián como en los entornos a donde son llamados y requeridos. Y luego son editores de la revista de arquitectura para niños AMAG, en la que también colabora Jorge Raedo y colabora más gente, pero ellos son los editores y los que mantienen vivo ese espíritu. Y en el año 2016 han publicado el libro La arquitectura a través del juego, editado por la Fundación Arquia, y los libros de la catarata, así como la publicación del recurso educativo 123, que creo que también nos hablarán de él. Y aparte de todas esas cosas, pues son amigos, aparte de conocidos, y compartimos sueños e ilusiones. Y decía en la presentación del curso y en el anterior curso que de lo que se trata en estas sesiones es que un colectivo que estamos acercándonos a un ámbito un tanto desconocido, pues a lo mejor acercándonos juntos estemos más seguros y más convencidos de las cosas que vamos haciendo. Y en ese convencimiento del gran apoyo que supone la presencia de Carlos y de Anabel, pues sé que su aportación va a ser excelente y que os va a poder sugerir y resultar atractivo su propuesta. Vamos a tener la sesión dividida en dos partes, como también ha hecho María. Vamos a tener una parte introductoria un poco más teórica para que las conozcáis y que conozcáis las cosas que ellos hacen. Y luego vamos a invadir otros espacios, ¿vale? Os dejo por Carlos. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias. Sobre todo a todos por haber venido aquí un verano que no es una cosa como el vidente. Sé que sois maestros y tendréis cosas que hacer. Ya habéis dado el callo. Bueno, agradezco a toda la organización. Ya habéis aquí el Dream Team que se ha montado. Pues estoy convencido a estar en ese equipo. Mi sesión hubiera sido igual un poco más cercana, si no fuera por la configuración de sala que necesitamos para hacer esta presentación. Me hubiera gustado más estar entre vosotros. El frío que genera la pista aquí, esta primera fila, a mí me aterroriza un poco, en realidad. Bueno, vamos a hablar hoy de cosas que no penséis que tengo del todo establecidas en la cabeza. Vengo con experiencias de las que estoy muy convencido y que hemos desarrollado, pero lo que vamos a hacer hoy es un taller un poco experimental. Puede que salga bien, puede que no salga nada. Lo que sí me interesa es que saquéis algo en claro de ello, ¿vale? Que vamos a introducir conceptos un poco, la primera parte va a ser, como decía Santiago, de explicar cosas que hacemos, pero luego sería una parte más teórica. Esa es la parte que nosotros vamos a incidir en la que tenemos que profundizar para que luego los niños, en realidad, en el taller lo perciban sin tener que comerse esta parte teórica que os voy a contar, ¿vale? Pero en principio todas las acciones que vais a ver tienen que ver con alguna parte de conocimiento que está implícito en la escenografía y nadie percibe o todos percibimos, pero no están evidentes, ¿vale? Como sois mayormente de infantil y primaria, pues lo que he traído son experiencias más bien relacionadas con infantil y primaria. Bueno, empiezo, pero si no, ahí puedo divagar. Juegos y espacios con instrumento educativo. Bueno, lo primero que os pongo es una imagen de nuestro espacio en San Sebastián, que son 20 metros cuadrados a pie de calle, en la calle Prim, que es un espacio muy pequeñito, y que es un espacio de infinita sorpresa. Quiero decir, con esto, cada vez que recibimos a las niñas y niños en el taller, lo que intentamos básicamente es que se produzca una situación diferente en el taller, que hay una llegada y hay una sorpresa, que no haya los elementos de siempre, la mesa tenga la misma configuración y los muebles esté en el mismo sitio. Este espacio se pensó en un momento dado para revolverles la mente, para que un día la puerta estuviera por un lado y esos cajones, cinco cajones que aquí están, si no se ve nada. Yo hablo viendo una pantalla y ustedes no vi ni película. En realidad, es un espacio que se accede por aquí, tiene una escalerita y cinco cajones en línea que podrían estar en este sentido o en este. Hay veces que entras por un sitio y hay veces que puedes entrar por otro. Eso, para empezar con el espacio, el espacio no es un elemento estático, un mouse house, por lo menos. La idea es que todo el rato puedan pasarte cosas diferentes entrando en el mismo estímulo. Como bien nos decían, somos un equipo de dos, Anabel y Carlos. Anabel es cerebro, yo soy Pinky, entonces va a faltar la parte más cerebral de este asunto. Llevamos muchos años y en el fondo hemos ido desarrollando al salto de mata muchas tareas que luego se han ido convirtiendo en líneas de trabajo. Al principio ya hemos tenido trabajos sueltos que han ido encontrando su lugar en muchas categorías. Están todas en inglés, con lo cual no se entiende ni cascorro, pero vienen a ser los cursos de mouse house que son los programas con los que nosotros arrancamos en nuestra ciudad para aproximar a los niños hacia la arquitectura. Empezamos con un curso uno y hemos ido, según ellos, crecían y vinculándose al estudio sin querer irse, les seguimos dando más desarrollo. Estamos para hacer el cuarto curso o una cosa así. Habéis entrado vosotros, entonces también ya la docencia no solo es con niños como nosotros imaginábamos, han empezado a entrar como docentes, han empezado a aparecer una serie de personajes en esa escuelita que se parecen más a la vida real, más que la burbuja solo de los niños. Hacemos talleres específicos para transmitir didáctica de centros que tienen la complejidad de explicar una exposición, una colección, esas cosas que normalmente en Europa están sucediendo y a nosotros no nos pasaba, las estábamos buscando. Y acabamos haciéndolas nosotros, no porque nos gusta hacerlo, sino porque veíamos que había una carencia y nos pusimos a hacerlo. Bueno, un mogollón de cosas. Trabajos en los colegios, la revista Magio es una cosa interesante, que son unos recursos que se generaron para ofrecer generosamente al mundo nuestras capacidades y nuestros recursos. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros empezamos con esa idea siempre pensábamos en gente que estaba peor que nosotros. Pensamos, bueno, encontraremos un mínimo común denominador en el mundo con el que se puedan desarrollar trabajos de arquitectura. Decíamos, bueno, en casi cualquier colegio encontraremos una impresora Andina 4 y tóner negro. Pues vamos a ir por lo menos a mínimos, no vamos a aspirar a hacer grandes saltos, sino vamos a irnos a lo mínimo. ¿Qué pasó con ese recurso? Que finalmente a nosotros nos explotó la burbuja inmobiliaria en el 2008. Nuestro país entró como agrietándose por todos los lados y acabamos utilizando esos recursos que en principio eran para otros, para nosotros mismos. Es un recurso que en principio es bueno para todos, para todas, pero sobre todo lo hemos redescubierto en nuestras propias carnes. A veces crees que le viene mejor a otros y no te estás mirando en tu propia casa. Urbanista, pues sería otra categoría. En realidad es un trabajo bien bonito que nació de la colaboración de la capitalidad europea, que sabéis que todos los años hay una ciudad europea que se lleva la capitalidad y desarrolla la labor artística. En San Sebastián pasó el año pasado, pero hasta que llegó aquello hubo unos años en los que nosotros estuvimos haciendo el laboratorio experimental en los colegios. Íbamos creciendo cada vez de más coles en más coles. Íbamos haciendo un estudio de la ciudad desde el punto de vista de los niños. Esto es muy engañoso muchas veces porque el conocimiento, cuando se habla del conocimiento crítico, el criticón y el... En realidad es criterio. Esto se basaba en dar criterio a los niños del entorno urbano en el que ellos vivían. Antes de los procesos de participación que llegarán, no dudéis que llegarán, vendrá una ley, un eurocódigo que diga todos los procesos que atañen a niños y mayores tienen que ser participados. Bueno, eso llegará. Hasta entonces nosotros pensábamos que era muy importante hacer la parte de información. Es decir, no podemos hablar de toma de decisiones urbanas que son muy bestias, operaciones urbanas que son muy complejas, si no ha habido una parte previa de información. Entonces Urbanista, que es un recurso que sirve para entender la estructura de tu ciudad y poder modificar con unas metodologías un poco, modificar esos aspectos que no te gustan o si te gustan. Tenéis la suerte de que José Manuel Rosales esté interesado en que tal vez se publique esto en gallego y en vez de estar en búsqueda castellano que nos limita a nuestro pequeño país, pues se amplíe a más mundo. Ojalá llegue. Y campos de trabajo, en los museos, parecían las didácticas de antes. Y aquí empieza lo que os interesa a vosotros, que son la escala pequeña cuando ya estamos con los más pequeños, que es lo que veremos ahora. Elementos de juego, hacemos juguetes, igual esto no tiene mayor interés yo creo. Y vamos al turrón, que es donde vosotros vais a poder funcionar. Bueno, lo que vais a ver a partir de ahora es lo que nosotros en el estudio acabamos llamando las arquitecturas sensibles. Son trabajos orientados, en realidad, a los niños de 0 a 6 años, que es una edad, es un primer paquete que es bastante complejo porque de 0 a 3 parece que no tienen la misma configuración que de 3 a 6, pero bueno, los dejamos de 0 a 6. Veréis que todo lo que vamos a ver tiene una componente escenográfica. Nosotros colaboramos al principio con una compañía de teatro pequeñita de Vitoria que se llama Teatro Paraíso y con ellos fuimos haciendo varios ensayos. Tenían una casa en Vitoria en la que nos dejaban experimentar, tuvimos la suerte de poder proporcionar varios talleres desde ahí. Luego hemos ido a los teatros que ya tiene todavía más juego de luces, ya tiene otras componentes de drama que os pueden ayudar mucho. Bueno, luces, mezclas, sombras... ¿Es que estáis tan lejos? ¿Esto es un rollo así? ¿No os queréis venir alguien para ti? Se escucha mal. ¿Se escucha mal además? Oh, pues genial, pues... Pues... Vente, vente. Levanto la voz, proyecto. ¿Estos están funcionando todos? Es que no estoy usando los micrófonos, ¿verdad? Mira, esto es de sala. Este es de sala. Y esto es para cámaras. Este es... Vale, yo con esto... Si hablo así, hablo así todo. A ver, me llevo hasta yo lo mismo. Vale, pues me llevamos un poquito y... Y hablamos desde aquí. Bueno, al trabajar con... Como os decía, con las compañías de teatro, se hace una cosa bonita que es que las compañías de teatro hacen bolos. Hacen piezas. Y son piezas en las que realmente se funciona como nos gustaría trabajar a todos nosotros en la vida. Funcionan de manera muy transversal. Cuando un director o una directora de teatro quiere hacer una pieza, se relaciona con mucho más mundo que el de los actores y el propio mundo de teatro. Trabajan con psicopedagogos, trabajan con personajes que tienen un conocimiento que ayuda a que las obras sean entendibles. Cuando trabajas con 0 a 6, te das cuenta que componentes que tú conocías y que tratabas de llevar a esas edades menores no funcionan. Y esos psicopedagogos son los que son capaces de explicarte por qué no te está funcionando la cosa. Cuáles son las claves. Entonces, este taller es un poco una provocación a una cosa que nos sucedió con ellos, que era el tema de las sombras. En principio, en unas edades muy tempranas, parece ser que los niños no reconocen las sombras. Las ignoran absolutamente. Entonces, todo este taller se trató de hacer, de cómo remarcar esas sombras para que fueran accesibles a su mundo. Cómo aproximarse al mundo de las sombras. Estoy viendo un teatrino, estamos ahí, Miriam y yo, en un espacio, haciendo una pantomima. Estamos haciendo un teatro mudo. Y les vamos enseñando cosas que para nosotros deberían ser sencillas, pero que para ellos no son tanto. Por ejemplo, que las sombras no son negras. Entonces, no, la sombra es una cosa como que se pega al pie y es una cosa que es negra y no. Y la sombra puede tener color. Entonces, todas las sorpresas se producían en este teatro. En la medida en que iban apareciendo los colores, se serían considerando hermosas sombras y acababan de completar un mundo. Después de esa introducción que les hacíamos, ellos entraron en ese juego con la luz. Se les encendían los truques de sala, les empezaban a aparecer ahí con materiales. Muy sencillito. O sea, veréis que toda esa base de cinta que al concite muy poquito, el elemento de la luz, ellos empiezan a perseguir sus luces. A perseguir sus sombras, en realidad. Empiezan a moverse e intentar cerrar espacios de sombra como si fuera un objeto físico. Para nosotros es muy sencillo. Veréis que estamos hablando de cosas que son un poco extrañas. Parece que ya venía con perogullo. Pero es que en esas edades no lo es tanto. No es tan fácil para un niño ver una sombra. Entonces, si tú tienes esa sombra y en este momento nosotros repasamos con un pincel, ese elemento que tú has reseñado, que has remarcado y entonces entiende que esa sombra era interesante. Mientras tú no reseñes, mientras tú no remarques cosas, parecen como elementos como el aire. Son como intangibles, no son cosas tangibles para ellos.